Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes 3 de enero y les damos la bienvenida al sorteo 4575 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Ya con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Inicia el 2022 convirtiéndote en millonario. Alista tu billete ganador porque jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado del mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador, el número es 0, 1, 0, 5 de la serie 190. Verifiquemos juntos, feliz ganador con el número 0, 1, 0, 5 de la serie 190, delegado de la Secretaría Distrital, confirmenos si es correcto el resultado. Correcto.